El actor y diputado mexicano se refirió a su espectáculo, Solo para Mujeres, que se estrenó a finales de la década de los 90 a Sergio Meyer en Solo para Mujeres. Foto, Twitter Sergio Meyer desató una fuerte polémica en las redes sociales luego de que afirmara que con su antiguo espectáculo de strippers ayudó a que las mujeres lucharan por sus derechos. Solo para Mujeres definió una época de un cambio importante en los derechos de la mujer, declaró Meyer, que fue productor y participante del espectáculo que fue estrenado a finales de las década de los 90. Imagínate cuando empezó el show entraban a Cabildo, discusión, para decidir si nos daban el permiso o no para presentarnos, y si los hombres le daban permiso o no a sus mujeres de ir a vernos. Entonces es solo para Mujeres, fue parte de ese proceso, de ese cambio importante y no solamente cultural sino social, dijo Meyer durante una entrevista con el conductor Javier Poza en Radio Fórmula. Parte de las declaraciones de Meyer fueron difundidas en las redes sociales, donde las críticas no pararon. Esas declaraciones del diputado del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, partido en el poder en México, desataron el malestar de los usuarios, principalmente de las mujeres en las redes sociales, que criticaron a Meyer. Dice el diputado Sergio Meyer que con el show, solo para Mujeres, luchó por los derechos de las mexicanas. Los invito a escuchar esta joya del presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía. Les va a dar un paro cardíaco a todos los activistas que luchan por la no violencia. Trata de blancas, salario justo y derechos de salud de las mujeres, comentó en Twitter, la usuaria Hegarita. Que el señor Sergio Meyer luchó por los derechos de las mujeres. Hizo negocio con su espectáculo y punto. Les va a dar un paro cardíaco a todos los activistas que luchan por la no violencia. Trata de blancas, salario justo y derechos de salud. Arroba Hegarita, arroba Hegarita 21, januario 8, 2019, luchar por los derechos de las mujeres. Pues qué tipo de mujeres, indicó la usuaria Carla R. ¿Qué tal con su respuesta de si se considera culto? Indicó Luis González G. Algunas usuarias calificaron de machista al ahora diputado. El machista diciendo que los hombres le tienen que dar permiso a las mujeres, jaja, aseguró Montserrat. Sergio Meyer eres culto, comparado con que, jajajajajajajaja con una hormiga y gana a la hormiga. Dios, qué vergüenza, pero bueno, a la altura de nuestro flamante presidentito, consideró el usuario de la cuenta Santi. Gracias Televisa, de México, por crear a seres tan cultos y maravillosos como Sergio Meyer. Y, señor diputado, no se olvide de agradecer a su alma mater de haber creado ese espectáculo supercultural, nadie nunca en la vida, comentó el usuario José Miguel. Gracias Arroba Televisa, por crear a seres tan cultos y maravillosos como Sergio Meyer. Y, señor diputado, no se olvide de agradecer a su alma mater de haber creado ese espectáculo supercultural, nadie nunca en la vida, josemiguel. Arroba MSTRMK Januari 9, 2019 Pero también salieron algunos usuarios a defender la postura del exintegrante de Garibaldi, famoso grupo musical en las décadas de los 80 y 90. Independientemente del dinero, éxito, que pudo haber obtenido lograron que fuera, bien visto por la sociedad, que las mujeres pudieran disfrutar públicamente del erotismo, los hombres tenemos el, privilegio de disfrutar de esos espectáculos en muchos table dance, precisó el usuario de la cuenta arroba gus barra baja cpp. Y es que desde que ganó un lugar en la Cámara de Diputados, el artista siempre ha sido cuestionado por su falta de experiencia en la política y las críticas se incrementaron en su contra cuando su partido lo nombró presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía en México. Pero Meyer se defendió en su momento al decir que, no necesita ser Sócrates para asumir dicha responsabilidad. Punto. Sin embargo, el gremio cultural nunca estuvo de acuerdo con la responsabilidad encomendada al cantante y actor mexicano. ¡Suscríbete al canal!